Directora de la DIAN en el Chocó, Gloria Patricia Torres Silva, habló para CNS Noticias sobre la primera campaña de gestión de impacto de cobranza que se estará realizando en el Chocó. La DIAN a nivel nacional está realizando una jornada de impacto que consiste en acercarnos a los contribuyentes que tienen obligaciones pendientes, obligaciones fiscales pendientes con la DIAN, para contarles cómo están ellos frente a sus obligaciones, qué deudas tienen, sus estados financieros, digamos, frente a la DIAN, para que ellos, al acercarse, podamos lograr o acuerdos de pago o pagos definitivos de sus obligaciones con la DIAN, en atención a que terminada la etapa persuasiva, necesariamente la DIAN entrará en la etapa coactiva, que será el embargo sobre los bienes o las garantías que tengan los contribuyentes, posibles secuestros a la luz y remates de esos bienes a fin de obtener el recaudo y el cumplimiento de las obligaciones. Nosotros en la seccional Quibdó hemos querido, fuera de esta jornada de impacto, ofrecerle a nuestros contribuyentes, como siempre, capacitación al respecto, contándoles en qué estado están sus cuentas con la DIAN, pero además invitándolos a que los días 11, 14 y 18 de este mes, vamos a dar conferencias en la mañana aquí en la DIAN y en la noche con la Cámara de Comercio de Quibdó sobre renta e información exógena. Además, el 30 de abril vamos a tener nuestra gran jornada de servicios, es un sábado y lo vamos a tener aquí en la DIAN durante todo el día, funcionarios de Bogotá y nuestros funcionarios, atendiendo a los contribuyentes en toda la asistencia al cliente que se requiera. Es decir, vamos a expedir RUD, resoluciones de facturación, hacer actualización de los RUD, todo lo que se requiera en asistencia al cliente. La idea es concientizar a muchos chocuanos sobre algunas obligaciones. Lo importante de esta jornada es que la gente se concientice de las obligaciones que tiene para que de esa manera se pongan al día, porque siempre que un contribuyente se pone al día, contribuye con las obligaciones que nos tocan con el Estado para que de esa manera el Estado a su vez pueda cumplir con su deber social para con nosotros. La doctora Patricia hizo un balance comparativo de recaudo y gestión de los años anteriores. Hemos logrado muy buenas metas de recaudo. Del año 2013 al 2014 crecimos en 4.131 millones de pesos, quiere decir que incrementamos el recaudo en el 9.91%, pero vaya sorpresa, o yo diría no sorpresa, porque hicimos una planificación estratégica perfecta que nos logró ubicar con un incremento porcentual del 18.91% para el año 2014 con el 2015. Quiere decir que si comparamos el año 2013 con 2014 y 2014 con 2015, crecimos en el 103% en recaudo y en gestión crecimos en el 148%. Lo que nos quiere decir que las capacitaciones y la orientación que se está dando por parte de la seccional Quibdó a nivel departamental, porque hemos ido a muchos municipios capacitando a la gente, nos está dando como respuesta un cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales que tienen los chocuanos con la DIAN, y no con la DIAN, con el país, porque eso se nos revierte en seguridad, en vías, en agua potable, en escuelas de salud a nivel nacional. De tal manera que haciendo un balance general, el comportamiento de los chocuanos ha mejorado ostensiblemente y creemos que para el otro año podemos superar nuestra meta del año pasado en un 200% de acuerdo a las previsiones que estamos haciendo, la forma como se está comportando, el cumplimiento voluntario que tenemos acá en la DIAN. El fin de esta capacitación por parte de la DIAN es evitar que las personas paguen intereses de mora.